Estamos miércoles y viernes de 6 a 7 con nenas de 4 años a 12. Justo aprovecho para invitar a todas las nenas o nenes que quieran venir, porque la verdad que somos un grupo numeroso y el objetivo es que por ahí podamos llegar a armar categorías, que es lo que más cuesta, por ejemplo un sub-14, un sub-17, por la cantidad de gente que hay en el pueblo, ¿no? A veces eso es difícil. Y a partir de ahí, por supuesto, pensar en lo que tiene que ver con la competencia o hay algo diagramado en ese sentido. Sí, sí, nosotros estamos participando de la Liga Internacional de Hockey, jugamos la primera fecha el domingo pasado que jugamos contra Provincial de Salto, por suerte pudimos ganar ya el primer partido y bueno, eso se juega cada 15 días, una vez de local y una vez de visitante. Vamos a estar el domingo este no el otro, estrenando la cancha, que bueno, la habíamos estado preparando y hacíamos de local en la cancha de los 11, de 11, de 11, la de allá atrás, no sé cómo. Y bueno, ¿contra quién van a estar jugando dentro de dos semanas, sería? Viene San Jerónimo a jugar. Bueno, ¿y desde qué hora va a ser la jornada para allá ir invitando a la gente? Sí, todavía no es seguro, pero siempre es a partir de las 10. Juega la primera división y después siempre los chiquititos, escuelita, sub 10 y sub 12. Bueno, la invitación hecha sobre todo para ir completando, como decías antes, las categorías. Sí, justo hoy hicimos una reunión con las mamás para decirle que inviten, por ahí a lo mejor me voy a acercar a la escuela, porque la verdad que estamos re motivados, como verán, son un montón. Y bueno, pensando en futuro siempre. Bueno, aquellas que se quieran sumar, ¿cómo pueden hacerlo? Tienen que venir acá, a la cancha, miércoles y viernes de 6 a 7. Gracias.